El sabor del mar, de la tradición a la supervivencia. Este es el título del primer documental del grupo La Candileja. Barayan Agudelo, director general de este grupo, nos habló de lo que más resaltan de esta gran experiencia. Tratar con la comunidad La Boquilla fue lo mejor realmente de todo. Íbamos con una idea, precisamente esa fue la razón, pero íbamos con una idea de La Boquilla que desconocíamos todo. Era muy poco lo que sabíamos de este lugar. Pero al llegar allá, cualquier cosa o cualquier idea, por muy pequeña que tuviéramos de este lugar, era diferente. La Boquilla es un lugar hermoso, con una calidad de personas increíbles. Cualquier persona que le preguntáramos algo estaba dispuesta a colaborarnos con lo que sea. Entonces nunca hubo un problema o ningún inconveniente para comunicarnos con las personas, ni para llegar a ninguna persona, porque le decíamos a cualquier persona y nos decía uy, esta persona te sirve para esto, esta persona te sirve... O sea, nos conectaban de una manera y querían apoyar en todo. Entonces fue muy lindo estar con la comunidad de La Boquilla. Winston Morales, docente de comunicación social de la UDC, también se refirió a este gran producto audiovisual. Parece maravilloso el hecho de visibilizar. Yo particularmente conozco La Boquilla, pero todo esto que nos mostraron hoy a través del documental, pues visibiliza mucho de las problemáticas y de las bondades, de las virtudes, los lunares negros que tiene La Boquilla. Y me parece maravilloso que estudiantes de tercer semestre, tercero creo que son, de tercer semestre, estén ya en estas proyecciones profesionales, en estas búsquedas. Este documental, que tuvo como principal objetivo plasmar la realidad de la comunidad de La Boquilla, logró una gran acogida por parte de nuestros estudiantes, quienes aplaudieron la osadía y la valentía de estos jóvenes que se adentraron en la cotidianidad de una de las comunidades con grandes historias para contarnos el Caribe.